Sesión de control del gobierno en el Congreso de los Diputados hoy, y la verdad que se preveía algo importante, sobre todo a raíz del día después de estar en conocimiento de la imputación o investigación de la mujer del presidente, la señora presidenta Begoña Gómez. Si no lo sabía, ahora se ha elevado a la condición de presidenta por parte de Pachi López, pero la verdad que se esperaba una sesión bastante importante de cara a las elecciones europeas, que son prácticamente dentro de dos semanas, pero no, la cosa se ha desinflado bastante. Pedro Sánchez ha estado presente simplemente alrededor de media hora para responder a las preguntas de Núñez Feijó. Abascal no estaba porque estaba haciéndose foto con Netanyahu en Israel, posiblemente también de cara a las elecciones. En fin, todo en agua de borrajas, pero no perdamos la ocasión de ver un intento, un tibio intento por parte del Partido Popular de avanzar un relato consistente en el siguiente hashtag. Escándalo de corrupción en la Moncloa. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te diré qué tiene ese hashtag y qué es lo que pretende el Partido Popular con esto. Venga, vamos con el vídeo. Así es, antes de ir al toma y daca entre Núñez Feijó y Pedro Sánchez, que yo creo que no ha respondido a las grandes expectativas que había, yo creo que el Partido Popular no ha sido capaz de imponer, por así decirlo, entre comillas, un relato más centrado en lo que es el escándalo de corrupción de la mujer del presidente y tampoco ha centrado, ha sido capaz de centrar la atención sobre el tema de Palestina, ni tampoco sobre el tema de la amnistía que mañana se va a aprobar. Por lo tanto, todo queda así, un poquito extraño. Sí es cierto que se ha notado la falta de Santiago Abascal, porque lo tenemos aquí, reuniéndose con Netanyahu en Jerusalén para elogiar la firmeza de Israel ante la agresión de Hamas y criticar el reconocimiento del gobierno de Palestina. Una foto que desde mi punto de vista, de cara a las elecciones para Vox, no le da más votos y creo que en una situación tal como es la actual, tal vez convenga mantener un perfil bajo con respecto a Israel y Palestina, puesto que no sabemos tanto y debemos dejar pasar un poquito más la historia y ver qué es lo que hay detrás. Además, a mí me resulta muy difícil posicionarme, entiendo que no tengo por qué posicionarme al respecto. Desde luego me posicionan con el hecho de que creo que ha sido un grave error declarar Palestina en Estado, pero bueno, tampoco esto tiene por qué polarizarme al identificarme necesariamente de acuerdo con lo que está haciendo Israel. Dicho esto, también es cierto que lo que esperábamos era esto, escuchando también a Pachi López. Y hay un informe y una investigación seria de la UCO, de la Guardia Civil, que como digo, desmonta todo este montaje por el que se pretende acusar a la presidenta del gobierno. Y hay un informe y un informe... Es decir, Pachi López ya eleva la condición de presidenta del gobierno a Begoña Gómez y la mujer del presidente del gobierno. Y de acuerdo con eso, Núñez Feijó inicia lo que es la sesión de control lanzando un mensaje claro con su intervención y la pregunta a Pedro Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, como le dije cuando se destapó la trama Coldo, usted lo sabía y lo tapó. Ayer conocimos que su esposa estaba siendo investigada con anterioridad al 25 de abril, fecha en la que usted firmó esa carta ocultando lo que estaba ocurriendo a todos los españoles. Por eso comprenderá que este congreso le exige que nos explique esta investigación judicial por corrupción, por tráfico de influencias que afecta a la Moncloa. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Por corrupción, por tráfico de influencias que afecta a la Moncloa. Aquí Núñez Feijó ha querido aprovechar esas consideraciones que también hace Pedro Sánchez a la hora de hacer creer que Begoña Gómez no es una ciudadana cualquiera ante la ley. Y entonces decir, bueno, si Begoña Gómez es una institución, entonces es que si está siendo investigada, esta institución siendo investigada afecta directamente a la Moncloa. Por tanto, afecta directamente al presidente. Yo creo que esa es la intención que tiene Núñez Feijó de avanzar este relato de que todo esto al final, tal como ha querido hacer Pedro Sánchez, se fusione. Ya que en la figura del presidente del gobierno se identifica a la mujer como institución, entonces llegará la conclusión de que el presidente del gobierno y la Moncloa está siendo investigada por corrupción. Lo cual es mucho más impactante. La respuesta de Pedro Sánchez te la voy a poner en otro vídeo porque, ya lo imaginas, fango, 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 bulo, derecha, ultraderecha, fango, bulo, derecha, ultraderecha, mezclado de manera cuanto más aleatoria posible, pero bueno, repitiendo más o menos esos mantras, como si fuera un Ave María o un Padre Nuestro. Acto seguido, entonces, Núñez Feijó toma nuevamente la palabra y dice esto. Muchas gracias, señor presidente. Señor Feijó, cuando quiera. Ayer supimos que un cargo de su gobierno está investigado y reconoce a Maños en adjudicaciones. Literalmente dice hay que hacerlo. Viene de arriba. Hace una semana el juez que investiga a su esposa recibe cartas de amenaza y se queja de injerencias con la fiscalía. El juez que investiga a su esposa tiene citados la próxima semana a varios empresarios. Ayer conocimos por los medios de comunicación que la Fiscalía Europea también investiga los contratos en los que está involucrada su esposa. Y hoy mismo salen nuevas informaciones sobre contratos y negocios de su esposa con empresas participadas del gobierno. Usted lo sabía todo y lo tapó. ¿Usted cree que toda la prensa de nuestro país es de ultraderecha y es fango, señoría? Señoría, mintió. Mintió. Mintió en las radios. Mintió en la televisión cuando dijo que no sabía de qué se le acusaba. Y la semana pasada ocultó información a este congreso cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó. ¿Por qué miente tanto? Usted no se fue a reflexionar. Se fue a preparar su defensa. ¿Usted cree que la Audiencia Nacional, los juzgados de la Plaza de Castilla y la Fiscalía de la Unión Europea es fango? No use más excusas, señoría. No use usted al pueblo argentino. No use a usted la noble causa del pueblo palestino y la situación del pueblo israelí. No lo use para no darle explicaciones al pueblo español. Señoría, la Moncloa está investigada por corrupción. Haga lo que debe de hacer, señor Sánchez. Acabe con esto. Le vuelvo a reiterar. Acabe con esto. No se puede ir así. La Moncloa está siendo investigada por corrupción. Este es el nuevo mantra del Partido Popular, que yo creo que se extenderá mientras se puede, se estirará como un chicle mientras se puede. Y la verdad que bastante acertado. Núñez fijó, en ese sentido, ha sido bastante más claro que en otras circunstancias. Finalmente ha nombrado a la mujer del presidente de una manera muy clara, pero lo identifica todo en... Y lo identifica todo en la Moncloa. Pero, ¿es esta una estrategia eficaz? Lo es. Lo que pasa es que no ha sido acompañada por parte de otros. Entonces, se ha quedado un poquito desinflado, ¿no? Porque después de esto ha habido otra intervención por parte del Partido Nacionalista Vasco sobre cuestiones asociadas a la energía y la industria, que ha prácticamente cambiado de tercio. Después ha venido Johnny Belarra con un delirio increíble. Eso lo veremos en otro vídeo. Y la cosa se ha quedado ahí. Entonces, sí que el intento de Núñez fijó ha estado bien, pero tendría que haber sido acompañado por más parlamentarios en lo que hoy tendría que haber sido un acto plebiscitario en contra de Pedro Sánchez. Cosa que no ha sido, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo esto va a traer consecuencias. Yo creo que había una estrategia más importante que tendría que haber utilizado el Partido Popular. Tendría que haber utilizado la derecha en general si quería realmente crear problemas al gobierno. Y es, en lugar de atacar a Pedro Sánchez, atacar a Yolanda Díaz. El separa y vencerás que tan bien usa Pedro Sánchez cuando trata de enfrentar a la derecha, el Partido Popular y Vox, tendrían que haberlo utilizado por parte de la derecha del Partido Popular con mucha más contundencia, señalando a Yolanda Díaz y que mirase, Yolanda Díaz, a su aliado de gobierno que, en fin, ha demostrado ser un mentiroso y además investigado por corrupción. Por tanto, investigada a su mujer. Pero como su mujer se funde con su persona, podemos decir que él prácticamente está considerando, se considera a sí mismo investigado por corrupción, ¿no? Creo que en este momento, sobre todo en un momento de bajón de Sumar, tratar de poner la atención en Sumar y señalar a Sumar podría convertirse en un revulsivo que metería mucha presión a Sumar para darse cuenta de que está siendo fagocitada, que tiene que hacer algo y que ese algo que haga realmente lo haga tratando de restarle votos al Partido Socialista o al Español. Hay que señalar, de hecho, esta ruptura que hay interna al gobierno que no ha aflorado, no es consciente la ciudadanía, puesto que hace menos de una semana Sumar, el gobierno tuvo que retirar una ley que iba a ser votada porque Sumar, mismo que es aliado de gobierno, no iba a votar a favor, ¿no? Sumar no está tan conforme con que Pedro Sánchez haya se haya apropiado de la causa de Palestina y ha ocupado todo el protagonismo. Y finalmente, apretar contra las cuerdas a Yolanda Díaz, preguntándole o cuestionándole qué es lo que hace con un aliado de gobierno, apoyando a un gobierno supuestamente o presuntamente corrupto por ser el presidente, por ser la Moncloa investigada por corrupción, creo que hubiese sido bastante contundente y hubiera sacudido suficientemente Sumar en un intento, de aquí a las próximas elecciones, que faltan 10 días, en un intento de rescatarse en imagen y tratar de hacer algo con el fin de rascarle voto al PSOE. Bueno, cuanto más el PP y Vox sean capaces de aprovechar ese desentendimiento entre Sumar y el Partido Socialista Obrero Español, más ayudarán a Sumar a tratar de erosionar un poquito al PSOE, que es lo que pretenden tanto el PP y Vox, que el PSOE no crezca en votos en las elecciones europeas, ¿no? Pero creo que esto no ha sido leído así, no se ha aprovechado este desentendimiento entre los dos partidos principales de la alianza de gobierno y veremos si lo van a aprovechar de aquí al 9 de junio, que son las elecciones, para hacer daño. Esa separa y vencerás, que también usa Pedro Sánchez, creo que no lo están viendo tan claro como una estrategia que deberían usar, aprovechar mejor por parte del PP y Vox, sobre todo además para cambiar un poquito la inercia del cuento, ¿no? Porque siempre sufren esa erosión PP y Vox por parte del gobierno que trata siempre de generar separación entre ellos. A lo mejor deberían cambiar la inercia de esa tendencia y endosarle esa separación al gobierno, a la alianza del gobierno, tratar de hacer que ese resquebraje, ahí que se abra un poquito más esa ruptura entre Sumar y PSOE. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Tú crees que la estrategia de Núñez Feijóa ha sido acertada? ¿Crees que tendría que aprovechar más la derecha, los partidos conservadores tendrían que aprovechar más ese desentimiento entre Sumar y PSOE para hacer que esa alianza de gobierno se tambalee con más contundencia? Escríbeme en los comentarios, si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de extraer conclusiones útiles. Con esto es todo, un beso, nos vemos en el próximo vídeo.